Hola que tal queridos youtubeidentes, yo soy Hezab y estamos de vuelta con Super Mario Odyssey En el video anterior llegamos al reino este de Snow Kingdom, el de nieve Hicimos todas las lunas que estaban aquí afuera y como nos faltan unas pues vamos a meternos aquí A ver cómo están, bueno seguro es una carrera que espero que esté más fácil que la maldita carrera secreta que hice Pero no sé qué más, porque creo que aquí no hay mapa, verdad Oh my god No hay mapa, así que no sé cómo es Man, it's cold Están aquí escondidas Las lunas, hay una luna que se ve como que hay una luna aquí Sí, efectivamente ¿Cómo se agresa? ¿O no tenía que destruir las cajas? Ah sí, rebotando Entrance to Shibiria Muy bien, muy bien If I stop Alphrey's Are you here for the races? Pues no quería, pero pues lo tengo que hacer a fuerza, amigos We could leave some ice as a fife ¿Y tú qué, bonito? That's a river that made of mine, but he wandered somewhere He doesn't like the cold, so he's probably hurled up against someone for warmth Ah Va a haber uno que tengo Ah, aquí está Peach Hi, Boba This kickdown is freezing, but at least it's nice and warm in doors I wonder if the racing warms it up I wish I could join the races, it looks absolutely thrilling We found a power room period in the snow, if it's yours now Gracias, Boba Peach in the snow, que no es tan fácil All this road is really giving me quite an appetite I wonder where I could get a nice meal Ajá, así que Luncheon Kingdom Entonces uno de estos monos va a tener un sombrero con ojos Así que voy a estar atento por si hay uno con... ¿En la tienda habrá algo? ¿Cómo está saludando el monito? Ah, no hay nadie Qué dificultad que no... Que aquí no hay mapa O sea que creo que apenas se ha agarrado una No, no ha agarrado ni una de las cinco ¿Qué? O sea, esa que estaba volando y estaba desde antes What? ¿Serán las puertas o qué? Pero tengo que estar atento también a ver si no tienen ojos A ver, vamos a ver aquí Espero que Capi diga así como que... Te falta una luna o algo así Capi Mira, ahí hay una luna Ah, no, mejor este que está afuera ¿Cómo rayos agarro esa? ¿Será con este o nada más? ¿O no? ¿O ni el caso? Ah, no Es con el... Con este ¡Espero no caerme! ¡Uy, mamá! Uy, a ver ¡No! ¡Te avientes al veneno, imbécil! ¿Podría saltar normal? No Vaya Ice Jump Challenge Ok, ya encuentro una luna aquí Y estaba abriendo porque me pegó un picudo ¿Y habrá otra más? No creo Bueno, no se ve ¡Ay, ay, 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 ay! Capi, este para allá es con él Con él, imbécil Si me atara a todos, me darán una luna Ah, ya me la había entrado Creo que dije exactamente lo mismo la vez pasada Bueno, no importa Bueno, aquí ya hicimos una luna ¿Ahora sí fue legítimo? Sí O sea que me faltan Otras cuatro, oh my god A ver, ¿cuál entra este? A ver, ¿este qué? No me acuerdo nada de esto O sea, hasta que no entre no voy a recordar ¿Esto por qué está brillando ahí luz? ¡Ay, cielos! No sé si encontré aquí una secreta ¡Ah, ya me acordé de esto! Tienes que usar a Capi Pero Qué difícil cuando no hay mapa Ahí hay una sombra aquí Otra imaginación Ah, ¿está brillando aquí? ¿Ya lo había encontrado antes o no? ¡Ay, chula puta moneda! O sea, voy a tener que hacer esto todo el ratón ¡Ay, miren! Acá abajo hay unas moneditas ¡Ay, qué poquitas lonas hay aquí! Digo, algunas monedas Solo nos faltan cuatro ¿Qué onda? ¿Por qué están laggeando esto? Miren, ya hay uno No sé si para allá es O Es como algo secreto Pero no creo que llegar de aquí O sí Me voy a morir A ver, le voy a intentar ¿Qué debe ser de acá arriba? Ah, miren, aquí hay uno ¿Qué? Pues ya le tiné ¡Vaya! Screaming on the rise ¿Por qué está como que medio lento el juego? Miren, allá está Es un piso secreto Seguro ahí hay otra cosa ¡Echen paja! O por ahí llegué ¡Uuuh! Por ahí llegué Ya pensando que era algo secreto Bueno, ¿ya agarramos una más? Sí Ahora vamos A la puerta que sigue Y seguro hay uno Bueno Es que son Ah, eran cinco Cuatro de las Una de cada puerta Y la carrera Yo creo Ah, ya me acuerdo de esto Que eran unos que salen del piso Y te comen, ¿no? Ah, está vibrando aquí algo ¡Uy! Pues sí quiero hacer una luna Sí, están los comelones Sí, están los comeles Hay algo Miren, allá hay algo en él ¡¡Yay! ¡¡Water Pooling in the Crevice! ¡Ugh! Por aquí subo Y tú que necesitas algo Y también ahí hay más cosas A ver, tú de que tengo que estar disfrazado de nieve ¿Verdad? Está bien, me voy a cambiar Ya llegué, señor ¡Ah, me puse mal el traje! ¡Qué pendejo! ¿Me puse el que no era? Pues yo que culpa que el otro también se veía como calientito Sí, ya estoy. Gracias. Sí que hay aquí. Oh, shit. ¿Hay algo aquí? Qué peculiar. A ver, pues, encontremos este. Seguro aquí está una luna. A lo mejor aquí están las monedas que me faltan. ¡Ay, me resbalo! No sabía que también aquí... ¡No! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Chingado! Está bien difícil esto. ¡Vamos a morir! ¡Uh! Oh, my God. ¡Ay, es que se patina demasiado! ¿Esa luna es chiquita o grande? ¡Ay! Miren, ahí hay algo arriba. ¡Wow! ¡Luna secreta! Sleep behind the eyes. ¡Ay, me recuperé! ¡Qué bueno! ¡Ay, pero no había monedas secretas entonces! Ups, ahí está la conchita. Espero que no me... Espera que ahorita que... ¡Ah, para eso era el montículo! ¡Me quedé atorado! ¡Shit! ¡Ay, estúpido Mario! Bueno. Pero entonces no había monedas aquí. Pero esta luna se me hace que era... No era de las de la... ¡Ah, no! Porque no entré al cuarto. ¡Qué pensó! A ver... Sí, no. Pues yo no veo que haya monedas. ¡Ay, no puedo poner! ¡Ay! Me caigo cuando no puedo cambiar la cámara. Bueno. Y luego enfrente había otra cosa. Está bien. Me voy a quedar tancito con este traje porque lo necesito más. Pero ahorita lo voy a cambiar. Vamos a ver que ya está arriba. ¡Anda! ¡Wow! Está brillando algo. ¿Por qué sea una luna? ¡Ándale! Shiny is not out. Porque siempre había monedas, un corazón. ¿Y qué pasa aquí? ¿Dónde estará el otro... El... El bonet... El de bonetón ese que... Que está escondido en alguien. ¡Ay! Aquí me pasa. Se dice que no había visto. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Es Captain Toad? ¿Acaso? ¡Yay! Distributor en Treasure Chest. Yo encontré Captain Toad aquí. No me acuerdo. Se ve algo más aquí arriba. Dice que se está tratando de mantener caliente a su amigo. Entonces... ¡Ay! Aquí está la pista. Aquí está el que decía yo de Puchi. A ver. ¡Ay! ¡Es en Lost Kingdom! A ver. Yo tomé foto. En una de las ramas del árbol. Bueno. Vamos a tener que ir a Lost Kingdom entonces. Siempre los de bonetón son unos con los que puedo hablar. Entonces, voy a acercarme a todos. A ver cuál es alguno que pueda hablar sin... Como este, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Necesito ponerme calzones? ¿Qué? A ver, déjame leer otra vez lo que hice. No, sí dijo que si soy lo suficientemente valiente para estar en el film. Pueden solo calzones. ¿Por qué tengo que comprarme ese carísimo? ¿Ya entré a todas? Faltaba una, ¿no? A ver, ahí está. Sí. En esta no he entrado. Oh, my God. Y aparte, Capi no dice nada maldito. Voy a poner uno de estos que... ¡Uy! Porque no se patina. Yo observaré a ver si no hay monedas. ¡Uy! ¡Me estoy arriesgando! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Diosito! ¡No manches! No, mensajos. Esto está muy sospechoso. ¿Ya vieron? Está como... ¿O es para allá? ¿Se abre con esta cosa? Ya no me acuerdo. Ah, sí. Ya la había agarrado. ¿Dónde? Si fuera una luna secreta, ¿en dónde estaría? Sí, ya le había hecho esto, ¿no? ¡Ah, no! ¿Era nueva esta entonces o qué? La torrezona de Gumpas. Bueno. Ya nada más queda una. Seguro es la de una carrera o algo así. No, ha de ser el del Bonetor. ¿Por qué hay unas...? ¡Ahí están! ¡Las últimas! ¡Ya las tenemos todas, amigos! ¡Mario, no seas estúpido! Nunca había estado en una torre tan alta. ¿Abajo puedo pasar? ¡Wow! Ya podemos... ¡Qué bueno! Y otra que tampoco sea Bowser. ¡Chas! Entonces, me voy a meter aquí. Ah, no, no me puedo meter. No me voy a meter con los Goombas. ¡Chingado! Quería caer arriba del tubo para que me rodeen. No me alcanza, no me voy a decirles. ¡Adiós! Bueno, entonces vamos a comprar en la tienda todo lo que haya. ¿Tú qué? ¿Por qué saltas tan feliz? De nada, mijito. ¿Tú hablas? ¿Tú hablas? ¿No hablas? ¡Ay, perdón! ¿Tú hablas solo? ¿Tú hablas solo? ¿Tú hablas solo? No, debe ser uno de los que están abajo. El que está escondido es el de Bonetón. Sí, aquí nada más hay un traje. Bueno, entonces compramos este tapetito. ¡Miren! Unos como matrushkes, pero los usan bonitos. Está bien padre. Aquí hay uno en la vida real. ¿Y saben qué, amigos? Pues lo voy a tener... Como eventualmente aquí tengo que comprar todos los trajes. Voy a ver si me puedo comprar el que son solo calzones. Para que me dé una estrella el otro... A ver cómo le va a este. ¡Ay! Pero tiene el sombrero, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo le quito el sombrero? ¡Wow, wow! ¡Aquí, un hombre duro con esto! ¡Nas nada más de Andes! ¡Eres una verdadera persona que esperaba esto! ¡Ajá! ¡Eventualmente tuve que ponerle los calzones! ¡I'm not cold! ¡Hombre, pobre Mario! Le voy a regresar a la ropa ahorita después... Después lo usaré en otro mundo. Y voy a buscar porque estoy casi seguro que aquí abajo va a estar... Va a estar... ¡Ah, miren Cat Mario! ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¡Ah, sí! Va a estar el monito de... El de Bonneton escondido. Este es el que está aquí. ¡Ah, sí! ¡The people in this kingdom are quite sturdy! ¡No, qué fácil! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Miren tantos de vino a las carreras! ¡Ah! ¡El sombrero de nieve! ¡Oh! ¡The receiver is thrilling! ¡Puedo intentar reírse con ellos, pero no hay manera de ganar! O si vas volando, tal vez... ¡The waiting room is behind me! ¿Todos son normales? ¡Ah, aquí está! ¡Miren! Tiene ojitos. ¿Me encontraste? ¡I thought I was pretty well hidden! ¡I'll give you this! ¡Let me stay right here, ¿ok? ¡Hatten sick in this now! ¡Les dije! Y esa no era la carrera, pues bueno. Vamos a ver si en el waiting room no hay nada más. Sí, ahorita hago la carrera. ¡Vamos a ver esto! ¡Otra vez! ¡Otro video más con carreras! No las voy a destruir. Voy a ver si hay una luna o algo. ¡Ajá! Esta de la torre más alta. A ver. ¡Lo sabía! Forgotten in the holding room. A lo mejor esta es la luna. ¡Sí, amigos! Eran todas las del bloque. Entonces, ahora vamos a hacer la carrera, que seguro es una luna... Normal, porque cuando le hicimos por primera vez esta carrera... Este... No volvimos... Bueno, cuando hicimos este mundo por primera vez, no volví a meterme aquí para hacer otra carrera. Pero bueno, ya lo voy a hacer. Todo sea por terminarlo 100%. ¿Estoy el campeón? ¡Ah! No sabe que gano. Ay, espero que no sea tan perra como la... Como la otra. Que me tra... La otra me tardé mucho. Es que... Bueno, la otra está bien larga también, por eso. A ver si puedo aplicar todo lo que aprendí. Ay, cocine. Al final la arruiné, pero bueno, lo logré. Que por cierto, este fue como el maldito intento número... Creo que quinto. Ay, pero bueno. Gracias, señor. Me estresé muchísimo. Ya estoy harto de las malditas carreras. Ay, pero bueno. Esperemos que ya no haya más. ¿Qué? ¿Hay otra más? Ah, no. No tiene más premios, pero si quiero puedo hacer carrera. No, gracias. Muy bien, amigos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye, bana. Bye, bye, bye.